Bueno, bienvenidos un día más a uno de mis vídeos. En esta ocasión os traigo la review de una cámara deportiva de V-Team. Os tengo que decir que estoy un poco desconectado del canal porque tengo muchísimas cosas que hacer y estoy muy ocupado, pero siempre me estoy acordando de vosotros y siempre intento preparar algo. Lo que pasa es que, ¿qué es eso? No tengo tiempo. Entonces, bueno, en este caso voy a hablar, ya os digo, de esta videocámara que es Full HD, grabada en 1080p y es de V-Team. El precio ronda los 110€ y, bueno, como veis aquí el modelo, ese sería. Vamos a ver qué nos encontramos en la caja. Bueno, por lo pronto vemos dos apartados, uno aquí, en el cual nos encontramos accesorios. Ahora vamos viendo uno por uno. Vamos a ver que en uno de estos tiene que estar la cámara principal. Aquí la vemos. Vamos a sacarla. Bueno, pues aquí tendríamos la cámara V-Team, ¿vale? Que es como la que ya conocéis del mercado, las más conocidas, las GoPro. Vamos a abrirlo porque está con el cierre automático para hacerla impermeable y grabar bajo el agua. ¿Veis? Con la carcasa. La dejo aparte y os enseño la cámara. ¿Veis? Full HD, 1080p, Wi-Fi, V-Team, el botón de encendido, el botón de OK para echar la fotografía o los vídeos. Tiene dos puertos, el micro USB y este... No sé ahora mismo indicaros cuál es. Tiene que ser el HDMI seguramente. Y después tenemos aquí un botón para Wi-Fi, subir y bajar. ¿Vale? Voy a encenderlo un momento para que veáis cómo se ve. Lo que pasa es que con la luz del sol seguramente no se pueda apreciar. Bueno, ahí la veis. Luego subiré un vídeo, un trocito de vídeo grabado por la cámara. Ya está. La dejamos aparte. Vamos a ver qué más nos trae. A ver. Más accesorios. Vemos por aquí otra cajita. Una batería. Más la que ya tiene la cámara por dentro. Cables, alambres. Bueno, el manual de instrucciones que además está, como veis, en español. Tenemos por aquí unas correas con velcro. Encontramos también el cable USB, micro USB. No sé si se aprecia. Tenemos también unas bridas. Una gamuza. O paño de seda para limpiar un poco. Y en esta no tendríamos más. Vamos a ver ahora los otros accesorios. Tenemos por aquí... Son todos como soportes. En el libro de instrucciones os tiene que poner para qué es cada uno. Soportes para distintos dispositivos. Estará para ponerlo en el arnés, para ponerlo como un casco, para ponerlo en la bici, para ponerlo... En fin. Un sinfín de posibilidades. Porque con todos los accesorios que viene... Pero bueno, hay que dedicarle un tiempo para saber de qué es cada cosa. Otro soporte. Aquí otro soporte. Otro más. Y ya está. Y... ¡Tres! Mira, ven aquí, Canela. Ven. Ven aquí. Canela. Aquí para allá. Aquí para allá. ¿Eh? ¿Nos vamos? Canela. Canela. Bueno. Pues ya está. Eso es lo que quería mostrar. Quería hacer un pequeño vídeo para que vieseis cómo funciona la cámara. La verdad que creo que funciona muy bien. La imagen y el vídeo se ven estupendamente. Ahora os subiré en el vídeo. Os pondré la muestra del vídeo y la foto. Espero que os haya gustado el unboxing. Creo que es un producto que está muy bien. Por el precio que tiene, yo incluso diría que de las marcas chinas es la mejor calidad-precio. O sea, todas las que rondan por su rango de precios o incluso por debajo y un poco por encima, grabando se le quedan un poco cortas. Esta, he estado haciendo algunas pruebas y la verdad es que funciona muy bien y me gusta mucho. Ya os digo, la semana que viene intentaré hacer un vídeo comparativo entre esta y la cámara deportiva de Elephone. Sin más, os invito a que os suscribáis a mi canal y le deis a me gusta. Nos vemos.